Hola amigas, aquí estoy con este look fantástico que me acabo de crear. Por supuesto que ya te subí el video de cómo puedes hacer este collar y también cómo recortar las faldas esas que te quedaban como por aquí. Acuérdate que tú no vas para el punto. Ahora, lo que tienes que hacer es dejar que la falda se desflique. O sea, esta es una falda que tiene uno bolsillo, es muy pobre. Bien, tú la recortas y como esta falda me quedó muy corta a mí, por supuesto. Esto tendría yo que estar todo el tiempo así, para eso te pones un choragado. Pero esta falda me encanta porque tiene unas gomas y es como arrochada. Claro que ven un poquito más de gordita, pero es muy práctica para salir por ahí al cine. Pero fíjate, este collar es una combinación que ya tenemos tres colores. Tenemos el turquesa, tenemos el blanco, tenemos el rojo y tenemos el negro. Yo te había sugerido que te pusieras una camisita blanca, pero ibas a parecer como muy acartonada. Así se ve más divertido, pero si puedes tener también la chaqueta abierta y te colocas un top. Lo que pasa es que yo abajo no cargo nada. Pero si te das cuenta, puedes hacer el collar más pequeño. Yo lo hice de modo que me tapara. Pero claro, porque yo soy una señora de una conducta intachable. Pero, o sea, tú puedes montarte esto aquí y tenerlo más reducido o colocarlo acá. Entonces, tú lo que vas a hacer, que yo no lo hice, es colocarle por detrás de tu collar una capa de fieltro que la compras por ahí, le pegas y ya. Lo demás es carpintería porque eso es súper fácil. Eso cualquiera lo puede hacer. Y son unos collares que están de última moda. También, para no andar tan acartonada, porque eso es horrible, andar con una vaina que uno no quiera cargarla. Porque se te refleja en la cara. Cuando tú tienes una cara que la ropa no es tuya, eso se nota legua. Cuando tú andas con un marido que no es tuyo, que no es tu esposo, eso se nota legua. Entonces, oye, tú estás también con unas tetas así de silicona. Claro que se nota que no son tuyas. Entonces, tienes que andar las cosas que te gusten, que te agraden, que sean tuyas. Así sea una flor, una flor de papel, pero que es tuya. Entonces, nada está le quitando prestado nada a nadie. Ni robándose los menos que menos. Entonces, porque se va a ver a legua, o sea, si tú eres una marginal, ¿cómo vas a cargar un reloj, un roble de oro? Entonces, dirán, coño, ¿por qué no compra otras cosas o una olla? Entonces, la gente tiene que tener las cosas suyas que le combinen, que le peguen con su vibra, con su vibración. O sea, si yo estoy vibrando, mira, yo vibro mucho con este tipo de rojo, pero a mí la gente me critica que si soy vieja, que si soy bajita, que si soy renga, que si soy chata, que si soy negra. O sea, no, porque yo me siento feliz así. Entonces, uno tiene que ser feliz, vivir la vida de uno y dejar vivir a los demás en paz. Oíste, ah, no tengo que ver los zapatos, míralo. Oh, mira esto. Ay, se me va hoy aquí. Bueno, amiga, un beso. Las adoro y suscríbanse a mi canal, si, bueno, si les gusta, si no les gusta también. Chao.